¡Pony! 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 ¡Pony, házcate, por favor! ¡No te quiero aquí! ¡Pony! ¡Pony se desapareció! ¡Pony se desapareció! ¡Ah! ¡Uy, mamacita! Ahí está bien. O sea, si yo abro la puerta va a estar bien. Se supone... ¡Ah! Ok, chica, ya vete, por favor. Te lo ruego. Ok, ok, gracias. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ajalar la palanca y todo! Bueno, es de Roblox. Este Roblox sigue siendo Roblox, pero ¡guau! Que se ve impresionante, ¿eh? Miren, tenemos FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, Dark Rooms, Parts and Service, Vent Repair, Night Terrors. Bueno, pues este juego es una imitación del Help Wanted en Roblox. Pues es completamente gratis, pero bueno, es una muy buena recreación. Y bueno, pues les advierto que puede ser que haya algunos jumpscares. Así que aquellos que no sean tolerantes al terror, pues tendrán que dejar su like y irse. Lo siento mucho, pero dejen su like. No se olviden de eso. Y active la campanita si no estás suscrito. Y bueno, pues... Y no le has activado la campanita, pues suscríbete también. ¿A qué? Bueno, la jumpscares on. Porque sí, porque yo puedo aguantar el miedo. Sí, soy súper valiente. Vamos a FNAF 1. ¿O quieren que empecemos por cuál? ¿Dark Rooms? Bueno, yo quiero empezar por FNAF 1 porque tengo mucho tiempo que no juego FNAF 1. Y pues vamos a ver cómo está. A ver qué tan realista es. Dice Press Buttons. Oh no, ¿cómo me salgo de la...? Ok, ya. Ok. Bueno. ¿Hola? ¿Aloja? ¿Qué pasa? ¿Por qué todas las cámaras...? Ah, ya, ya entendí. Ya entendí, ok. ¿Qué? Basta. Ajá. ¡Oh! ¡Ay, es un poste! No puedo creer que me estoy asustando con un juego de Roblox. Esto me va a servir mucho de práctica porque quiero jugar Five Nights at Sonics. Muchos de ustedes me han estado pidiendo que juegue Five Nights at Sonics y sí que quiero, sí que quiero, eh. Pero primero voy a subir de estos de FNAF en Roblox, eh. No malas palabras, no malas palabras, tío. Esto es un canal... ...familiar. Casi decía una mala palabra. ¡Oh! Es las cinco de la mañana, Bonnie. Es muy temprano. No molestes, vete. Por favor. Tantos. No, mucho tiempo en las cámaras no es buena idea. Sí... Porque yo he activado los Jumpscares. Yo he activado los Jumpscares en este juego. Sí, ya he llegado a mi empleo. Y ahora voy a atender las llamaditas. Porque eso es todo lo que hacemos aquí, ¿no? A eso vinimos. Eh, sí, bueno. Hola. Bueno. ¿Hola? Uh-huh. Bueno, si estás escuchando esto, también hiciste el día 2. Ajá, sí, es el día 2. No hablaré mucho tiempo esta vez, ya que los amigos de Freddy y Freddy tendrán a ser más activos y la semana progresa. Ok, uh. Ajá. Sí, claro. Esto es completamente seguro. Los animatronicos no hacen daño a nadie, ¿verdad? Los animatronicos no hacen daño a nadie. ¿Hola, Bonnie? ¿Vienes a visitarme? Ok, ya se movieron dos de su lugar. Dos animatronicos. Ok, todo bien. Todo perfecto. Y yo que me alegro. ¡Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie! ¡Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie! Bonnie, arsíjate, por favor. No te quiero aquí. ¡Bonnie! ¡Bonnie se desapareció! ¡Bonnie se desapareció! ¡Bonnie se... ¡Ah! ¡Uy, mamacita! Ahí está bien. O sea, si yo abro la puerta, va a estar bien. Se supone. ¡Ah! Ok, chica, ya vete, por favor. Te lo ruego. Te voy a abrir y no quiero que me hagas un jumpscare. Ok, ok. Ok, ok. Gracias. ¡Ah! ¡No, no, 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 no. No puedo creer que me esté dando tanto miedo un juego de Roblox. ¡Es solo un juego de Roblox! ¿Cuánto nos queda de energía? 22. Podemos hacerlo. Lo hemos logrado y no me ha asustado para nada. En realidad, Sara estaba actuando. Y me ha divertido. La noche 3 aquí viene. ¿Habrá 5 noches o solo 4 para cada una? Creo que solo hay 4, ¿no? Y luego una noche final. ¡Quién sabe! Vamos a ver a la tercerita. No, soy tonto. Esto va a ser cada vez más hardcore. Sí. Bueno. Bueno, en este momento es cuando vamos a empezar a experimentar. Porque yo quiero ver. Sí, ¿dónde está? Ya. Vamos. Yo quiero ver si puedo mantener las puertas abiertas mientras ellos están en la ventana. Ok. Tenemos a chica aquí. Tenemos a chica aquí atrás. Vamos a ver si no nos hace nada estando así, ¿ok? Porque según yo, eso no es peligroso. No es peligroso que estén ahí, sino lo peligroso es que estén parados. Acá. Aquí. Y si no, me voy a meter un buen sustazo, ¿eh? Cuidado con el Foxy. Cuidado con el Foxy. ¡Ya vaya! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Oh! Ahí está, ok. No sé si debemos de cerrar las puertas. Vamos a comprobarlo. ¿Dónde está Foxy? Ahí viene. Está viniendo para acá. Está viniendo para acá. ¡Ah! Ja, 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 ja. Ok. Comprobado. Cuidado con Foxy. ¡Ah, ah, ah, oh! ¡Ah! Es que no soy tan rápido. ¡No soy tan rápido! Solamente voy a estar revisando estas tres, estas cinco habitaciones, ¿ok? Y cuando escuche... ¡Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh, ese es Freddy! ¡Feddy ha sido activado! ¡Ah! ¡Muy bien! Foxy tiene que estar en su lugar. Es lo importante. Y chica tiene que irse de ahí. Tiene que dejar de destaquear, de stalkearme. Destaquearme porque veo algo ahí. No lo sé. Es un misterio. Atentos a la cámara de Foxy. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Atentos. ¡Oh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Eso estuvo feo! Muy bien. Vamos a ver. Vamos a quitar esta puerta. Muy bien. Y vamos a quitar la otra. ¿Por qué sigues ahí? ¡Por niña sola de que me vayas! ¡6 AM! ¡Woohoo! You can relax now. Sí, bueno, dame mi paga. ¿Qué te parece si me das mi paga primero? ¿Eh? ¡Eh! ¡Esta es la cuarta noche! ¡Oh, qué raro! ¡Me están llamando a las 12 de la noche! ¿Quién será? A ver, bueno. ¡Hola! ¡Dígame! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Oh, qué ha sido eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? No me asusten así. ¡Oh, oh, 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 oh! No. No. Espera. Creo que puedo... Creo que voy a estar bien. Creo que voy a estar bien. Creo que voy a estar bien mientras no se vaya... Mientras no se asome... ¡Oh! Aquí viene Foxy. Espera. Estoy poniéndome nervioso. Bueno. Bueno. ¡Ay! Ahora sí. Ahora sí. Estaba del lado izquierdo. Esta vez fuimos muy veloces. No voy a abrir la puerta. Asegurarme que no haya nadie. Muy bien. Todos a sus lugares. Muy bien. ¿Y aquí? Ok. Todo perfecto. Freddy nunca está. ¡Oh! ¡Hola! Ajá. Vamos. Sí se puede. Bienvenida seas, chica. Bienvenida seas al pasillo. Porque no te voy a dejar entrar a la oficina. Ajá. Ok. Lo siento. Es que tengo que revisar la luz todo el tiempo. No hay otra... Otra técnica. Venga pues. No me van a vencer tan fácilmente animatrónicos. Ajá. ¡Ay! Sí. Ya se ha ido. A ver. Excelentísimo. De vuelta a tu lugar Foxy. Ay gracias. Es que en la 4, en las 4 AM es donde se pone el feo. Chica ya se ha ido. Ok. ¿Y acá? Ok. Muy bien. ¿Dónde está? Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Cómo? 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 Freddy no lo veo. Freddy no lo encuentro. ¡Ah! Ya lo encontré. Ahí está. Ya lo encontré. Los animatrónicos están... Fuera. No los veo. Ok. Ya había Bonnie. Ya había... ¡Ah! Freddy no está definitivamente en su lugar. Y no está en la cámara. ¡Uh! ¡Uh! No está bajo ninguna cámara. No lo veo. Bonnie. ¿Todo bien? Freddy. Ahí estás. Freddy. Eres un... ¡Ay! Foxy está a punto de venir. Chica sigue ahí. Todos están esperando a que abra para la fiesta. ¿Eh? ¿Eh? Todos quieren hacer una fiesta en mi oficina. ¿Verdad? Freddy. ¿Te puedes ir de ahí? ¡Yay! ¡No se puede ver! Noche uno. Digo. FNAF 1. ¡Uy! 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 Bueno gente de YouTube. Espero que les haya gustado este video. De ser así. Por favor. Denle like. Compártanlo. Comenten. Y suscríbanse. Para más videos. Así. De Five Nights at Freddy's. En Roblox. Y bueno. La verdad es que sí quiero llegar hasta el final. Eh. No creo. Que haga videos. Diarios de esto. Pero sí puede que los haga de vez en cuando. No lo sé. Cada vez. Dos veces a la semana. Quizás. De todos los videos diarios que hago. De Roblox y Sonic. Pero bueno. Por favor. Déjenme en los comentarios. Eh. Si quieren que siga jugando Five Nights at Freddy's. En Roblox. Y llegue hasta el final. Y luego que hagamos un roleplay. No sé. Ustedes díganme. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.